Pero bueno, acá hay un trabajo mancomunado que viene principalmente del área de cultura en conjunto con el museo que tenemos acá que es privado que bueno, ahora también está Marcel Arcando y en conjunto la idea es armar un paquete turístico para vender, como decías vos, la historia nuestra y qué mejor que esta estación que es uno de los lugares icónicos donde se empezó a fundar nuestra localidad Este edificio es todavía de ferrocarriles Sí, así es Ustedes lo tienen concesionado, se los dan a modo de prensa Sí, por medio de concesión nosotros lo que hacemos es el mantenimiento y bueno, en este caso tiene una funcionalidad que es la de museo Bien, de afuera luz impecable y de adentro está mucho mejor porque se atesoran esas piezas que enriquecen el patrimonio de la historia matildense ¿Qué tal? Un gusto ¿Qué tal? Buenas tardes Sí, la verdad que sí, el patrimonio que tenemos acá en la estación está muy bien conservado y es de las pocas estaciones de la provincia que están en estas condiciones Bueno, estamos restaurando elementos, tenemos lo que es documentación bibliografía, tenemos mucho que la idea es por ahí armar un banco de datos ferroviarios Ya que bueno, es tan importante lo que fue el crecimiento del país Bien, ¿con qué nos encontramos? Aquí cuando uno, primero, ¿qué días está abierto? Los días domingo de 15 a 18 horas estamos acá Bueno, nos encontramos con todo tipo de elementos tanto de construcción de la estación, que data del año 1889 como también todo lo que sea libros, elementos de escritorio Trajes vimos Trajes, la caja de comidas, con la mesita, con todo lo que llevaban los que iban levantando las vías, arreglando Así que la verdad que es muy interesante y bueno, próximamente se van a habilitar las otras salas donde vamos a exponer todo lo que es la vida cotidiana del pueblo Muchos de los elementos que observamos superan ampliamente los 100 años de historia Seguro, sí, sí, sí Contamos con elementos de 1889 En esta estación, que fue el año de construcción, de fundación 1890 pasó el primer tren ¿Y qué es lo que a la gente más le llama la atención? En tu experiencia que has recibido tanta gente Por ejemplo, me preguntaría un mineral que se llama coque que es el que se usaba en las máquinas a vapor y lo tenemos acá, que no lo vas a encontrar porque después se sustituyó por el carbón y por otro tipo de elementos para el funcionamiento de máquinas Pero lo que sí, lo que es la estación, le llama muchísimo la atención porque tenemos los pisos originales, las aberturas tenemos los picaportes del lado de adentro, todo lo que es bronce el telégrafo, por ejemplo que los chicos hoy en día no saben lo que es un telégrafo ni siquiera saben lo que es un teléfono más que los celulares Pero bueno, son distintos elementos que van llamando la atención a distintas edades como hay gente que viene a recordar, por supuesto, todo lo vivido En algún momento estaban los salivaderos que nos llamaba mucho la atención porque yo preguntaba desde el desconocimiento más pleno y absoluto y eso que parece una pequeña ollita más plana que es, si nos hacía un salivadero un lugar donde la gente antes se masticaba mucho tabaco escupía ahí algo que parece impensado en estos tiempos y es grosero ciertamente antes se naturalizaba Exacto Sí lo tenemos acá, el original de la estación está en guerra fundido, tenemos el cartel porque tenía un cartel arriba que por favor, para cuidar la salubridad pública había que hacer uso del salivadero y en los domicilios del pueblo también se usaba porque también lo vamos a poner en exposición los que se usaban en los domicilios así que son cosas que hoy en día cómo puede ser y sin embargo formaba parte de la cultura Viene una persona un domingo debe abonar alguna entrada es libre y gratuita hay una explicación se los guía se los guía no, no, es absolutamente gratis la entrada pueden recorrer yo los guío les cuento las preguntas que tengan de estos objetos por ejemplo que también son muy llamativos pero no estamos acá las puertas abiertas para quien guste ayer hemos recibido muchísima gente la verdad que es un gusto y un logro gracias a la comuna que se ha puesto en campaña al frente de todo esto Nos decía Lucas hay un trabajo de la comuna pero también hay un trabajo de la gente de cultura del área de cultura que hay un impulso de relanzar algunas actividades Sí, mirá esto arrancó de la mano de Marisa que fue la que vino un día a la comuna y dijo che Lucas tengo ganas de hacer esto y bueno así se fue dando se fueron sumando las chicas y ellas creo que son el motor de todo esto lo que es Navidad todo lo que fue la despedida de año la colonia de vacaciones es todo todo gran trabajo de las chicas Muy bien nos decían fuera de micrófono que también los domingos la idea es que participe alguna institución con la venta de alguna comida como para nutrir aún más y que sea más atractivo este ferrocarril Sí además de lo que es el museo y bueno para poder disfrutar y que la gente también venga y se sienta a gusto trabajamos con los chicos de quinto año de la secundaria que bueno ellos van a estar con todo lo que es torta torta frita torta asada todo para que la gente venga y tenga para el mate y demás ¿Deben pedir un turno con antelación o vienen el domingo? No, no directamente el domingo acá estamos a partir de las 15 horas los esperamos así que bueno y con todo lo que quieran colaborar lo que sea en palabras yo digo a la gente escriban y nos traen las notas lo que sea para poder también aplicarlo acá el museo